Oferta laboral que llega y que es bienvenida, bien recibida y siempre, la radio está para todo, pero para esto más todavía si cabe en estos tiempos que transcurren. Y para ello está con nosotros el presidente de ACITUR, Diego Racero. Diego, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Cuéntanos que esto interesa mucho a tanta gente, desgraciadamente, que está buscando trabajo y en este caso, bueno, el límite de tiempo es corto porque el miércoles creo que se irra ya el plazo, así que cuéntanos. Bueno, pues esto es una, a través de la Junta de Andalucía, nos llegó una información ayer al mediodía y bueno, desde este lunes se ha publicado en el BOJA, que el que quiera puede verlo en el BOJA. Nosotros desde ACITUR hemos hecho un resumen que, como dijimos, todos los que dejen los currículum en ACITUR lo van a tener, nuestro resumen va a llegar a su correo electrónico. Lo reciben directamente. Eso lo vamos a hacer porque, como dijimos, yo creo que hay que estar activamente con la sociedad y yo creo que esto es un bien muy necesario ahora mismo, el empleo con lo que está cayendo. Entonces, no nos cuesta trabajo de hacer una relación de correo electrónico y de que todas las ofertas que nos vayan llegando vamos a enviárselas a todos los que dejen los currículum en nuestra base de datos. Muy bien. Y también nosotros nos vamos a hacer eco aquí en la radio y en la televisión de todas esas ofertas. O sea, que tienen vías para que después nos digan no me he enterado, no se me ha pasado. Para que tenga siempre dos o tres vías de comunicación. Eso es. Redes sociales, radio, televisión, los correos electrónicos de aquellos que dejen los currículum en ACITUR. Bueno, pues cuéntanos de qué se trata. Bueno, pues en este caso la Junta de Andalucía con turismo, con la delegación, bueno, la delegación provincial no, sería a nivel autonómico de turismo, pues ha sacado dos modalidades de becas. Son dos becas. Una va destinada a la formación de profesionales para la realización de trabajo, estudios en el campo de la gestión, planificación, programación, fomento y análisis en el materia de turismo. Y otra beca es destinada a la formación de profesionales para la realización de un proyecto de investigación sobre la realidad del sector turístico de Andalucía o de sus tendencias futuras, en el marco de la legislación vigente. Creo que estos son pasos gigantes en el tema. Yo creo que la Junta lo que ve son deficiencias dentro de la planificación y lo que mete a esta serie de personas para que profesionales lleven y ejecuten esta formación y que podamos ser más vistos a nivel europeo, mundial y todo. Todo en este caso relacionado con el turismo, ¿no? Ahí está. Entonces, esto va destinado a una serie de diplomados y licenciados que serían, sería, por supuesto, lo que son diplomaturas en turismo, diplomaturas en empresas y actividades turísticas, técnico en empresas y actividades turísticas o grado universitario en turismo. Esto, por un lado, para la parte B, lo que es la modalidad segunda, y para la primera abre el abanico bastante más a parte del turismo. Entonces, serían también admitidos lo que serían administración y dirección de empresas, marketing e investigación de los mercados, matemáticas, ingeniería informática y pedagogía. Todas estas carreras podrían solicitar esta plaza de becas. ¿Y el de tiempo cómo andamos? Pues esto, ya el miércoles ha sido un plazo muy pequeño, son 10 días, le correrá bastante prisa de tener personal o antes funcionando, que han dado 10 días de plazo nada más. Con lo cual, por eso, os agradecemos que hayamos sido tan rápido a la hora de divulgar esto, porque, hombre, es importante de que cuanto más gente tengamos de chipiona metido en estas plazas, aunque después cueste trabajo, a lo mejor de que entre, tú suponte que podemos tener una o dos personas que seamos capaces de colocarlo en estos puestos. Si no te presentas, no tienes la oportunidad, eso está claro. Así que hay que presentarse y después que corra la suerte. Esto no tiene que haber cumplido los 31 años de edad. ¿Los requisitos? No tener cumplido 31 años de edad. O sea, menores de 31. Posesión de la titulación académica que hemos dicho anteriormente, bueno, en nivel de español y que sea residente en Andalucía. Y bueno, ya está. Esos son inicialmente los requisitos iniciales. Es verdad que después tú lees la norma y hay 40 requisitos más de que no hay incurrido en procedencia, de que no te han denegado, o sea, te han dado algo y lo hayas echado para atrás, de que no hayas estado procesado. Pero esos son ya la pequeña, la letra pequeña. Sí, que todo eso también va contando, va acumulando. Eso cuenta, pero que quiera que no, para una primera información, que es lo que estamos dando, yo entiendo que es llegar a las personas, que es lo más importante. Muy bien. Todo esto serían, al final, número de becas son, para la modalidad una serían tres becas y para la segunda serían nueve becas. O sea, estaríamos hablando de 12 personas en toda Andalucía. Yo pienso que el estar intentándolo siempre es posible. Y si somos capaces de colocar a una persona de Chipiona en un sitio de estos que va a ser lo máximo ahora mismo en el turismo de la Junta de Andalucía, pues yo creo que podemos obtener mucho beneficio en los años posteriores. Esta beca es durante un año, es durante un año. Y bueno, algo se me escapará, un poco, esto va por, ya os dejaremos los anexos donde van puntuando. De todas maneras, ya te digo, en el Boja, si alguien está ubicado de Acitur, de ustedes, de todo, todo el que coja el Boja del lunes este, aparecería toda la información. Muy bien. ¿Vale? Pues queda claro. Muchas gracias, Diego. Nada, gracias a ustedes.